Amigos, y me comentan que en Jicotenca, Tamaulipas, se encuentra Snacks la Esmeralda. Este bonito establecimiento, que como su nombre lo indica, se dedica a la venta de puros snacks. Venden unos preparados bien buenos, y unos elotes, papá, hasta hambre me dio. Y unos esmutis que ni se digan. Así que no le pienses más, acá te esperamos.